El disco de grandes éxitos de The Eagles va vendiendo 38 millones de copias en Estados Unidos, mientras que el dealer de Michael Jackson, va a 33 millones. El álbum de los grandes éxitos de The Eagles superó a Steeler de Michael Jackson como el más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. Además, el disco Hotel California, de esa misma banda estadounidense, está en el número 3 de la lista elaborada por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Ria A, por sus siglas en inglés, y difundida esta semana, Alan Conor, de la BBC, intenta responder de qué se trata la famosa y sobrecogedora canción que le da nombre a esa producción. Las estrellas del rock de los años 70 no solían ser amables con los hoteles. En Life's Being Good, el guitarrista de The Eagles, Joey Waltz, describe el proceso sin rodeos. Vivo en hoteles, destruyó las paredes. Tengo contadores que pagan por todo Glenn Frey. Como el éxito de Hotel California destruyó a The Eagles. Todo podía ser una pequeña fortuna. En la historia oficial de la banda, Waltz recuerda una noche en el Hotel Astor Tower de Chicago, Estados Unidos, en la que él y la estrella de The Blues Brothers, John Belushi, dejaron una cuenta de US 28.000 dólares en daños. En 2017, The Eagles demandó a este hotel mexicano por vincularse con la banda y con su famosa canción. Glenn Frey y Don Henley, también integrantes de The Eagles, toleraban en silencio la destrucción que Waltz causaba, pero cuando les tocó escribir sobre lo que significaba para ellos vivir viajando, el resultado fue mucho menos literal y produjo ganancias enormes. Un lugar hermoso Don Henley había estado jugando con la frase Hotel California durante algún tiempo, pero para convertirse en una canción, tenía que pasar por un proceso estricto que la banda había adoptado a mediados de los 70. Otro guitarrista de The Eagles, Don Helder, tenía el encargo de grabar unos arreglos y enviárselos a Frey y Henley para que los aprobaran. Los acordes que compuso seguían un patrón más cercano al flamenco que al rock, pero Frey y Henley los aceptaron. The Eagles fue una de las bandas de rock más exitosas de los años 70. La letra que ambos le pusieron a la música habla de un viajero cansado que se ve atraído por un lugar hermoso, pero con personajes grotescos. El sitio es encantador y sobrecogedor al mismo tiempo y parece que el hombre nunca podrá escapar de ahí. Los fanáticos de la canción, lanzada en 1976, siempre han tratado de decodificar sus imágenes o formar un conjunto coherente con ellas. Pero probablemente valga la pena tener en cuenta las palabras de Frey, decidimos crear algo extraño, solo para ver si podíamos hacerlo. Es decir, más que oculto, cualquier significado que pueda tener Hotel California es involuntario. La imagen de un hombre en un entorno rural desconocido, inseguro de lo que está viendo, imita, dice Frey, la novela El Mago, de 1965. Esta primera obra del autor inglés John Fowles ganó popularidad por mostrar un mundo secreto, en este caso en una isla griega, en el que la realidad es dudosa. Cada 11 minutos algunas teorías sobre el tema son más o menos un resumen de lo que la gente promedio sospechaba de las estrellas de rock. Así, para algunos, el cálido olor a colitas es una referencia a la marihuana y puedes pagar la cuenta cuando quieras, pero nunca puedes irte de muestra que el hotel es en realidad un hospital psiquiátrico. O algo que se le parezca. La vaguedad es la herramienta principal de los compositores, le dijo Frey a un periodista en 2003. La canción, funciona. Significa lo que el oyente quiere que signifique. La demanda contra el Hotel California de México que no es el de la famosa canción de The Agles en términos de resultados. Significa que Hotel California son en las radios estadounidenses cada 11 minutos. Significa lo suficiente como para que en 2017, The Eagles dejaran de demandarse entre ellos para demandar a un hotel mexicano que se llamaba como la canción. Se inspira la canción en algún lugar de California. Los oyentes menos extravagantes obtienen una sensación del tema, más que un significado. Una sensación de pérdida de inocencia. Líneas sobre ser prisionero en un mundo de champán rosado sobre hielo mezclan sentimientos de placer y remordimiento. Y a ti, ¿cómo te hace sentir este éxito? Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en MSN. ¿Aún no conoces a Holy Wunzer? Video del país. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Sánchez. Iglesias desbloquean el techo de gasto para salvar la legislatura. El presidente del gobierno y el secretario general de Podemos coinciden en buscar un mecanismo legal para eliminar la capacidad de veto del PP en el Senado al objetivo de déficit del país. Música que sale de los huesos de Nueva York. Un documental descubre a un luthier que crea guitarras con madera de viejos edificios para Pat Smith o Dylan. En el país una exposición muestra el rescate de los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva de Tailandia. La muestra, en un centro comercial de Bangkok, reúne fotografías de la misión, mapas de la cueva o cartas escritas por los supervivientes. El país un cancelar 00158. Configuración desactivado HDHQS. Delo. ¿Aún no conoces a Holy Wunzer? ¿Aún no conoces a Holy Wunzer? El país ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente Sánchez e Iglesias desbloquean el techo de gasto para salvar la legislatura. El país una 38. Música que sale de los huesos de Nueva York. El país 050. Una exposición muestra el rescate de los 12 niños y su entrenador atrapados. En una cueva de Tailandia. El país una 43. Torra insiste en acusar al Estado por la causa injusta contra el proceso. El país 033. La academia se reunirá con los exhibidores para revisar la aplicación de la rebaja del IVA en las entradas. El país 223. El gobierno desempolva un convenio de hace 26 años para expulsar a 116 migrantes. El país una 5. Un ladrón noquea a su cómplice con un ladrillo. Por equivocación. El país 050. El niño que superó un cáncer poco común y se convirtió en superhéroe. El país 058. Amenazan a una guía turística aficionada con una multa de hasta 600.000 euros por enseñar a su pueblo. El país 252 muertos y un herido grave en París por un ataque con cuchillo. El país una 6. La investigación del crimen del destornillador de Alicante apunta que se trata de una batalla entre timadores. El país una 32. Iñaki Urdangarín. Clasificado en segundo grado penitenciario. El país un. El periodista es con el cura. Nunca se retire el país. Una 29. Un submarinista haya un cadáver sumergido y atado a unos bidones en Salobreña. El país 029. Las noticias del país del jueves 23 de agosto a las 7.00. El país 343. Una medida simbólica pero de gran complejidad jurídica. El país 138. El país 343.